¿Qué es lo que tú me dices? Si yo hago no hago al final como quiera dices Tú estás claro, te tengo mirándome desde los bliches Que te estoy bateando la pelota por los 4'15 Manita y quiere ser Somo artista coño, te 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 quiere ser No soy malo tampoco bueno Pero soy agradecido con Dios Ahora dicen que yo estoy privo Y no hay uno más miente que yo Viene el éxito y viene la fama Viene la fama y los falsos amigos Ahora llaman lo que nos llamaban Lo que nos llamaban, lo que me bloqueaban Yo recuerdo un par de años atrás El de años atrás no había nada Cuando no había ni fama ni can Pero que somos artista coño, te quiere ser Somo artista coño, te quiere ser Somo artista coño, te quiere ser Somo artista coño, te quiere ser Dice lo que tú me dices Si hago no hago al final como quiera dices Tú estás claro, te tengo observándome desde los bleachers Que te tome hasta todas las pelotas por los 4'15 Manita y quiere ser Y si te metes conmigo serás maltratado y torturado Yo no queda un tiro Te tengo observándome desde los bleachers Que te estoy bateando las pelotas por los 4'15 Manita y quiere ser ¡Ivente, vuelve! ¡Vamos, ponle! ¡Eso es de lo medio! Música Es lo que tú me dices Si hago no hago al final como quiera dices Tú estás claro te tengo observándome desde los bleach Que te estoy bateando la pelota por los 4.15 Manita y querece